Buenos días, soy Celia Morán, asesora de ventas en Caetano Motor, concesionario Peugeot en Málaga. Y esta es nuestra super oferta del mes, matriculada para ti para que lo estrenes y te lo puedas llevar al momento. Nuestro producto estrella es el 5.800 SUV 7 plazas, con 130 caballos, gasolina y automático. Un SUV elegante, cómodo y para toda la familia, con todo el equipamiento y a un precio irresistible. Llévatelo por 26.700 euros con una cuota de 233 euros al mes. Solo tenemos 8 unidades, ven corriendo por el tuyo.